Ha sido una bonita experiencia y también ya el año pasado ya subí, entonces esta vez ya me iba a ser fácil para subir hasta el cumbre. Entonces mi objetivo era llegar en cuatro horas, pero no sé que no con pieza, pero es difícil escalar toda la subida. Y dígame, ¿cómo se ha preparado usted para este ascenso al Misty? Yo me he preparado haciendo los hondos puestos de 20, 21 kilómetros una vez por semana. Bueno, y digamos, ¿qué le ha parecido esta experiencia de participar por segunda vez y de ganar el primer puesto en el ascenso al Misty? Me ha parecido que se ha cumplido mi sueño y agradecer al presidente del Club Andenismo de Arequipa y también a la Comisión de Organizador de Arequipa. Y estoy feliz por lo que he logrado mi reto. ¿Y usted practicaba, dice, hacía una caminata, una escalada por semana? ¿Dónde la hacía? ¿En el Misty o en otro lugar? No, en el Villa de Altsalvarejo. Ah, ok. ¿Y qué va a hacer ahora con el premio que ha ganado? ¿Qué piensa? ¿Qué planes? ¿Qué idea tiene? Este, me pago una deuda y pagaré la deuda. Pero también va a seguir haciendo deporte. Sí, voy a continuar. Así es. Gracias. 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 ¡Gracias!